A ver, yo te pregunto bajo la lógica que vos dijiste, vos dijiste que en Firpo nunca va a llegar a ser un jugador grande, porque es como jugar en el PSG, por eso pregunto entonces, ¿por qué Cienfuegos y Díaz Arce, jugadores que desempeñaron en Firpo, destacaron en Firpo, fueron parte de ese equipo tricampeón? Bueno, creo que Cienfuegos fue parte del tricampeón, Díaz Arce, jugadores que desempeñaron en Firpo, ¿por qué se triunfaron en Firpo? ¿Y por qué son recordados? ¿O están dentro de la lista? Voy a responder algo ahí, y después le quiero dar paso a masa, si ustedes, bueno, hay que recordar esto, que Firpo es, la temporada de Firpo es en los 90, es una década de Firpo, y ahí sí. Ganan en 2007, ganan en 2013 también. No, pero vaya, sí que entiendo que hay en 2002 también. Hay época de Raúl Toro, estaba Raúl Toro, Díaz Arce, Cienfuegos, estaba también el Celso, Celso Rodríguez, Nenei, en su momento, Castro Borja, entonces, estamos hablando de que era el equipo noventero, pues, ese era... ¿Y no puede volver a pasar? O sea, no puede volver a pasar. No, claro, claro que está, que puede pasar el equipo. ¿Y si vuelve a pasar y Steven Vázquez está dentro de esa plantilla? Pero el tema de Steven Vázquez no va a crecer como jugador leyenda en ese equipo. Vos lo dijiste, Díaz Arce no se hizo en el Firpo, o sea, triunfó ahí, sí triunfó ahí, pero no se hizo ahí. Se hizo ahí en el Firpo, o sea, inició jugando en el Firpo. Díaz Arce United. ¿Cuántos títulos ganó viajarse con el Firpo? Viajarse ganó tres títulos con el Firpo, si no me equivoco. Tres títulos. Pero tres títulos no te van a dar lo que vos pensás que es. No, pero es un jugador que sale de Firpo, si o no, se forma en Firpo, si o no. Sí, sí, destacó, destacó. Un jugador que destacó en Firpo y que tenía potencial para ir a romperla en Estados Unidos. Sí, claro, pero no puedes comparar el tiempo de Firpo. Que si en Vázquez haya decidido una... No solo era él. Hay gente de FAZ en nuestro, no sé si en su chat hay gente del FAZ en la nuestra, sí. Y no está el representante del equipo de Occidente, en este caso sería Tío Sech. Y por ahí dice Kiko que sí, la verdad que este necesita salir de Firpo, el GOAT. El GOAT de... Ale, yo creo que es muy joven. Lo dijo cuando estaba mencionando los fichajes. Sí, sí, no, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. No puede aspirar a más, eso diste a entender. Sí, no, yo lo que dije es que para mí era lógico que Stephen Vázquez se quedara esta temporada con Firpo. Porque era el mejor lugar en el que podía estar. Ahora, obviamente que yo creo que Stephen Vázquez tiene el potencial para salir al extranjero y para jugar en mejores equipos. Eso yo nunca lo he negado. Lo que quiero decir es que no puede decir que no va a triunfar en Firpo solo porque juega en Firpo, ¿entendés? O que no va a ser un GOAT solo porque jugó en Firpo. Al final, Fito Zelaya también salió de Alianza. Y fue a Rusia y la rompió y por eso que quizás el caché de Fito subió y por eso se le recuerda quizás como uno de los mejores. A lo mejor si no hubiese salido no se le recordará. Sí, pero eso cualquier jugador salvadoreño. No es solo si juega en Firpo o si solo juega en FA. Eso es cualquier jugador salvadoreño. Ningún jugador salvadoreño va a pasar a la historia si se queda jugando todo el tiempo en la liga salvadoreña. ¿Tengo o no tengo razón? Sí, en parte. ¿Y qué piensa Eduardo Massa? No, yo bien, gracias. Saludos a todos. Váganse a mí en vivo. No voy a dejar decir que vayan a jugar al once deportivo para ser grandes tampoco. No, viejo. ¿Sabes cuál es la onda? Es que en el once deportivo se hacen grandes y ahí es donde los demás equipos los ven y los quieren llevar de regreso. Es la realidad. ¿Les hago una lista de todos los jugadores que pasaron por el once y que después fueron a Alianza? Bueno, un montón pues. No, mira. Con lo del GOAT. Con lo del GOAT. Hablamos con lo del GOAT. Hablamos con lo del GOAT. Es cierto. Esteban Vázquez es ahorita una joven, un joven, joven promesa. Dégámoslo así. 21 años tiene. 21 años. Está bien. Sí. Está bien. Y seamos sinceros, la viene rompiendo desde hace varias temporadas con su corte de edad. Ahora, es cierto, no lo vamos a poder comparar con Fito porque a Fito también se empieza a reconocer un poco y no tanto por Alianza. Voy a ser sinceros. Sino que a Fito se le empieza a reconocer por sus actuaciones en el premundial del 2010. Y es, claro, esto lo llevaba a la par con un buen desempeño que hizo en Alianza y que a inicios de la década ganó títulos con Alianza, ganó títulos de voleo. Pero vamos a esto. Steven Vázquez ahorita, ¿qué ha hecho con la selección? Sí, pues podemos comparar. No comparemos la carrera de Fito. No comparemos la carrera de Fito con la carrera de Steven Vázquez. Sino que pongamos a la par a la misma edad. Steven Vázquez tiene 21 años. ¿Qué había hecho ya Fito Celaya a los 21 años? Había bailado a México en el Cucatlán. Ahora, pero no voy a desmeritar y no desmerito lo de Steven Vázquez. Ya tiene el récord de ser la persona con más goles en un torneo corto. Es un récord. Es de mérito. La verdad. Para un delantero salvadoreño. Yo me acuerdo que hace un par de temporadas veíamos la tabla de voleo y del primero al séptimo lugar son los jugadores de extranjeros. Y ahora, que un delantero salvadoreño sobresalga en el torneo nacional por quedar campeón de goleo o por imponer un récord, claro que llama la atención. Tiene una carrera para adelante. Pero le decían también algo. Si Steven Vázquez quiere considerarse como un grande, no tiene que ir a Alianza. No tiene que ir a FAS. Puede ser que Firpo sea su último equipo en El Salvador, pero sí tiene que ir a otro país. Ahora. Es el recuerdo. Sí. No tiene que ir a Alianza para ser grande. No tiene que ir a Alianza para ser grande. Hay jugadores que han sido grandes en Águila. Hay jugadores que han sido grandes. Me voy a hacer una pregunta. El mágico, entonces el mágico no es grande por no haber jugado en Alianza. ¿Por qué es grande el mágico? Por su paso en Cádiz. Por su paso. Ahí está. Ahí está. Por su paso en Cádiz. ¿Qué significa? Que para ser considerado grande hay que salir del país. Fito ya lo hizo. Ya dijiste. La rompió en Rusia. En la MLS rompió también las pupuserías y los tacos y todo. Pero allá en la MLS. Pero... Steven Vázquez tiene un gran futuro. Llama el GOAT. Lo llamaría yo el GOAT del momento. No GOAT. Sino que el GOAT del momento. Así como en algún momento lo fueron varios jugadores. La palabra GOAT pesa. Pesa. La palabra GOAT pesa y no se lo puedes poner a cualquiera. Entonces tampoco se la puedes poner a Fito. Entonces tampoco se la puedes poner a Fito. Tampoco se la puedes poner a Fito. Porque si decimos la palabra el GOAT pesa. A la única persona que le podemos decir GOAT en El Salvador. Entonces es al Májico González. No hermano. Yo puedo estar de acuerdo con vos. Pero cerramos el debate ahí. A la única persona que se le puede llamar el GOAT. Es al Jorge Májico González. El Májico González con la Liga Nacional. El Májico González tiene muchos títulos con Faje. El Májico González está en la lista de goleadores históricos del mundo. No está. El Májico González es el tercer máximo goleador del Salvador. Ah, pues si nos vamos a goles, Nico Muñoz también es el GOAT. Indudablemente fue el máximo goleador. Entonces Nico Muñoz es el GOAT del fútbol salvadoreño. Sí, pero eso es una suposición. Esa suposición no es un facto. Eso es una suposición y es si hubiera, si hubiera, si hubiera. Yo no voy a decir que es más que Ronaldo o que Messi. El GOAT. No, no. Pero igual. No, pero es que vaya, pero por ahí entonces te digo, si la palabra pesa. ¿A cuántos mundiales ha ido Fito Celaya? ¿A cuántos mundiales ha ido Fito? ¿Y a cuántos ha ido el Májico? Con FAS, creo que tiene cuatro o cinco títulos con FAS el Májico González. Creo que ahí te estás equivocando. Tiene muchos títulos con FAS. Tiene muchos títulos con FAS el Májico González. ¿Cuántos tiene el Májico? Tiene seis o siete tiene Fito Celaya. ¿Cuántos tiene FITO? Pero es culpa del Májico haberla triunfado en Cádiz y haber durado mucho tiempo en Europa y que Fito Celaya durara poco en Rusia y poco en la MLS. Es culpa del Májico eso. ¿No ha triunfado en Cádiz? ¿Qué hizo en el Cádiz? ¿Subió al Cádiz a Primera División? ¿Para vos eso es poco? La culebrita y macheteada. Oye, oye, oye este comentario. Oye este comentario. ¿Para vos eso es poco? Me gusta este comentario. Este comentario puede resumir mucho. ¿Subió al Cádiz a Primera División? Claro que sí. Este comentario puede resumir. ¿No ha triunfado en esa temporada que subieron a Primera? El Májico llega y cuando llega el Májico después de esa temporada ascienden. Y no tengo el dato aquí, pero yo creo que el Májico fue el jugador más importante de ese equipo de Cádiz que asciende a Primera División. El Májico es el jugador más emblemático de toda la historia del Cádiz. No, no, no. Este dato, este dato. Miren este dato que me ponen en el chat. Me dicen. El Májico González no tiene más goles que Fito porque no era 9. Ni jugó tantos años acá como Fito porque él no pudo ni mantenerse en Las Vegas. Y aquí está este otro. David Cabrera es el máximo goleador nacional de la liga. Jugador de FAZ. Y estos hablan de Frito. Gente del chat. ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Títulos fue? Cabrera. ¿Eh? ¿Quién es? Es que, paréntesis, 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 paréntesis. Con alianza. Paréntesis, paréntesis. Entonces, si hablamos de títulos, Jimmy Cuellar ha sido el top 3 portero de la historia a pesar de que fue suplente en alianza de Mario González de Rafa García por títulos. Ahí está, se resume. Vos lo mismo lo has dicho. Suplente. Suplente. No puedes comparar un suplente con un jugador que fue... Y Fito en el último torneo no fue suplente. Cuando ganó el torneo. Si Jimmy Cuellar ha sido el titular y sus atajadas han sido determinantes en el torneo que ganó, te digo que sí es debatible. Pero cuando Fito ganaba títulos o cuando gana títulos siempre es protagonista. Incluso estando en lo que está ahorita en su edad acelerada. Ustedes ya vieron cómo Fito juega. A veces la picardía es más, a veces, que la ganas de hacer algo. Cómo lo hizo aquí nuestro Goat. No, yo quería abonar algo. Lástima que no está el tío Sech. Pero para la semifinal, que fue la final, la verdad, una final adelantada con el Fasco, es muy claro. Estábamos revisando una jugada que le hacen a Fito. Dentro del área y le cometen falta. Y ese era un penalti, claro. Pero ahora bien, él está diciendo, la picardía cuenta mucho. A Fito ya le conoce muy bien la picardía. Aparte de que vendió y compraron. Pero para esta vez, que en realidad fue la semifinal, que fue una falta clarísima. Ahí sí, o sea, pero como ya se lo pueden. Yo te voy a decir una cosa. Yo no te voy a negar y a ninguno lo espero. Que están aquí presentes, ni en el chat de cualquiera de los que estamos acá. Que Fito ya no es lo de antes. Eso todos lo saben. Porque mucha gente me dice. ¿Por cómo le vas a decir Goat si es un gordo o si no sé qué? El Goat, el mismo, las palabras lo dice, es por lo que ha hecho en todos los tiempos. O sea, sí sé que ahora ya no va a ser lo mismo. No va a ser los mismos goles que hacía antes. Pero aún así, aún así, aporta el equipo. Incluso aportó para este torneo para ser campeones. Que para mí siento que alianza de este torneo se la pasó chelura, como dicen. El único que nos puso presión y nos puso, ¿cómo ponéis, a cagar? Fue FAS en la semifinal. De ahí no hubo otro equipo que yo dijera, pero ni siquiera Águila. Ni siquiera Águila. Y que dijera, hey, nos costó ganar este torneo. No, solo FAS. Y así se los digo y lo admito. Y aún así en el torneo, Fito aportó. Bueno. Pero igual, nos debíamos mucho. Bueno, dejémoslo así, dejémoslo así, entonces. Que el Goat del fútbol salvadoreño es Fito Celaya. Así dejémoslo ya. El Goat del fútbol salvadoreño es Fito Celaya. Eso significa que nuestro fútbol... Espérame, espérame, espérame. Espérame, espérame. Esto significa que nuestro fútbol, nuestro... Espérame, 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 espérame. Voy a decir algo. Espérame, da mi chance. Para finalizar, terminemos ya este debate. Terminemos ya este debate. Fito Celaya es el Goat. Fito Celaya, espérame. Espérame, 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 espérame. Espérame, antes de que me veas lo que tengo que decir. Antes de que me veas lo que tengo que decir. Es importante, Maza. Espérame. Cuando Steven Vázquez vaya a la selección y haga lo que hizo Fito o intente hacerlo, ahí hablamos. Pero igual es injusto, por eso hablaremos. Ok, ok. Dejemos que hable Maza. Está bien, está bien. Entonces, resumido. El tiempo dirá que Fito es el Goat y ya. Andrés... Espérame, espérame, espérame. Te tengo que decir algo. Espérame, voy a decir algo. Así. Ya, terminemos el debate. Fito Celaya. Es el Goat del fútbol salvadoreño. Y punto ya. Es el mejor jugador de la historia del fútbol salvadoreño. Entonces, nuestro fútbol salvadoreño es tan mediocre que el mejor jugador, el Goat del fútbol salvadoreño, vendió a su propio país. Fin del debate. Es tan mediocre. Es tan horrible. Gracias por ver el video.